Una vez y otra vez, ¿quién ganó? Un cuerpo de bien, otra vez, ¿qué pasó? La vida, un sueño, un sueño, ese cuerpo de bien La libertad, un cuerpo de bien, un chiquillo de la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Y el amor es así, si se aleja de ti Con el río va a ser, un cuerpo de su plazo En el museo, en la juventud de la vida Con el río, la vida, la vida, la vida, la vida En el río, la vida, la vida, la vida, la vida Con el río, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Y el amor es así, si se aleja de ti Con el río, la vida, 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 la vida ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El calzón de los ocho Y ahora tú tienes el deseo Si tú puedes creer Y ahora tú tienes el deseo Y ahora tú tienes el deseo Algo más de siempre Y ahora tú tienes el deseo Y ahora tú tienes el deseo Tú, tú, no te pones No te pones Y ahora tú tienes el deseo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!